La Secretaría de Comunicaciones y Transportes le da la bienvenida al evento de presentación y apertura de proposiciones a la licitación pública nacional número NO-009957-S51-2019 correspondiente a los trabajos de conservación rutinaria no a 2019, 23 puentes en corredores, 36 puentes en la red básica y 69 puentes en la red secundaria con una meta total de 128 puentes en el Estado de Nayarit, el cual se realizará con base a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, así como los artículos 59 a 62 de su reglamento. Siendo las 14 horas del día 12 de marzo del año 2019, se da inicio al acto de presentación y apertura de sus proposiciones, el cual será percibido por su servidor, ingeniero Ruy Horacio Montello Lara, su director de ONAS de este Centro SST. A continuación, presento a ustedes a los servidores públicos que nos acompañan en este acto. Ingeniero Jesús Manuel Flores Andrade, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones. Licenciada María Félix Flores Navarrete, representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos. Ingeniero Francisco Javier Sánchez Méndez, por la Residencia General de Conservación de Carreteras. Maestro de Ingeniería Marco Antonio Figueroa Quiñones. Ingeniero Octavio Toquete García, ingeniero Julio César Contreras Andada y arquitecto Víctor Hugo Enríquez Delgado, todos ellos residentes de obra de la Residencia General de Conservación de Carreteras. Asimismo, se hace de su conocimiento que mediante oficio número 6.17.404.150.2019 y oficio 151, 152 y 153, todos ellos de fecha 5 de marzo del año 2019, se hizo del conocimiento del órgano interno de control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en esta entidad, del Instituto Tecnológico de Tepic, así como del Colegio de Ingenieros Civiles, la celebración de este acto de presentación y apertura de proposiciones. Antes de iniciar la apertura de sus paquetes, conforme han indicado en el artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, agradeceré a las empresas participantes, apaguen o pongan el modo silencio de sus equipos o dispositivos de comunicación, asimismo designen a una persona para que los represente en este acto y rubrique los documentos que quedarán en el poder de la dependencia para su revisión detallada. ¿El nombre? ¿Usted? Por favor. Por lo que vamos a pedir al ingeniero Flores que pase lista de asistencia para recibir sus propuestas e iniciar el acto de apertura. En un momento más daremos inicio con la apertura de forma simultánea, bueno, no creo que va a ser una sola vez, a la revisión del contenido de sus propuestas de manera cuantitativa de los requisitos solicitados en el numeral 13 de la convocatoria a esta licitación, así como lo señaló de la Junta de Aclaración. Cada proporción abierta será objeto de una revisión cuantitativa en el cumplimiento de requisitos, sin que esto signifique o implique una evaluación con el acuerdo de los siete servicios. En el caso de que falte o no se encuentre algún documento o requisito solicitado, se hará el conocimiento al representante para que lo localice dentro de su proposición y de no hallarlo, se anotará en la recta correspondiente. Conforme a esta licitación, nos integrarán, por favor, los paquetes que contienen las instituciones técnicas y económicas, así como la presentación distinta. Félix Leonardo Alcáncar de la Cruz. Supervisión y mantenimiento debía estar a los 3HB, en conjunto con Salvador Luis Capio. Félix Leonardo Alcáncar de la Cruz. Muy bien, les pido, si nos identificamos, la propuesta de la empresa de Cristian Rovén, con Salvador Luis Capio. Voy a capturar la empresa de Artegón Espinel Tejí. Yo voy a capturar a Héctor Saúl David Nájaros. Gracias. 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 Gracias por hacer visita y ejecución de los trabajos. Presenta y escrito. ¿Comple? ¿Comple con los documentos? Esa es la visita de la operación. Presenta el documento, la trayectoria de la operación y visita a los trabajos. ¿Comple con los documentos? Materiales y equipo de instalación permanente. Presenta el equipo. Presenta el escrito. Presenta el escrito. Descripción de la operación integral. Presenta la operación. Comple. Presenta la operación. Presenta la operación. Organizamos el conflicto Comple 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 Doctor David Por favor Relación de contratos de trabajo similares Cumple 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 Nursing User Declaración física de los dos números entre los dos últimos ejercicios Asilísmo la opinión de cumplimiento de los reorganizadores que presentarán la opinión de cumplimiento así como la de seguridad social Gracias. 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 Se acostumará en los materiales, solo trae cotización y no trae el carrero del sindicato. Gracias. 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 ¿Cuántos programas de control de calidad? ¿También? ¿Perdón, ¿deye el turismo? No, 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 no. ¿Qué pasa? Mi presupuesto es el programa de la ropa. ¿De dónde está el turismo? Gracias. 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 documento número 24 la documentación proporcionada por la documentante que la devuelve dignamente firmada con los mismos en su última hoja de cada obra de él como es la conmematoria forma de dos incluyendo el arte de junta de declaración la relación de conceptos presenta la minuta planta primera, las bases los trabajos por ejecutar especificaciones generales y particulares así como el modelo de contrato completo la documentación de la empresa está aquí en esta pantalla presenta la comunicación 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 Gracias. 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 Por parte de la empresa de importe no se tiene una legislación particular del control de calidad de la imagen. ¿Me chica? Sí. Gracias. 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 por parte de la empresa Héctor Gabela no se observa la carta de compromiso del laboratorio el programa o presupuesto el currículum del laboratorio las calidades de los materiales carta de compromiso del solicito tarifa de acarreos y fotos olusivas del abogador de la imaginada ¿quién viene por esto Gabela? ¿quién es acá? ¿el gobierno los tiso tiene el laboratorio? no tiene cesso esto está poniendo para pasar ¿ ALLÁ? la prensa ¿verdad? ¿verdad, es como 의료���o? ¿alłáhos? Gracias. 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 Asociación de Participación, Ingenieros, Obras y Servicios SADCB y Ingeniería Aplicada al Autor SADCB presentan una propuesta por 3.664.680 pesos 62 centavos. Cristian Roberto González Román presenta una propuesta por 3.561.252 pesos 27 centavos. Perla Ivonne Esquivel Medina presenta una propuesta por 4.093.517 pesos 39 centavos. Héctor Saúl Camila Redondo presenta una propuesta por 2.507.076 pesos 14 centavos, todas sin incluir el impuesto al valor agregado. Gracias. 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 Asociación de participación, Félix Leonardo Alcántara de la Cruz y... ¿Qué es? Margarita. Ingeniero Félix C de Alcántara de la Cruz. Gracias. Gracias. Asociación de participación, supervisión y mantenimiento de vías terrestres SADCB y Salvador Ortiz Tapia. Ingeniero Juan José Osolio Zaragoza. Gracias. Asociación en Participación, Licenciados, Ingenieros, Obras y Servicios, S.A. de C.B. Y Ingeniería Aplicada de Antón, S.A. de C.B. Marituz Cuevas Galván. Gracias. Cristian Rubén González Román, Ingeniero Jesús E. Herrera Castañeda. Perla Ivón Esquivel Merida, Ingeniero José de Jesús Esquivel López. Gracias. Héctor Saúl Dávila Arredondo, Arquitecto Dazael Morán Guerrera. Gracias. Vamos a pedir a las licenciadas y nos da lectura al acta de presentación y de lectura. Gracias. En la ciudad de Tepic, Nayarit, siendo las 14 horas del día 12 de marzo de 2019, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, en los artículos 36, 37 y 39 de BIS, así como 5961 de su reglamento se reunieron en la sala de cuentas del centro, S.S.T. en la avenida Tecnológico, número 4300, Oriente, en Visio A, Planta Baja, Colonia Puente de San Galletano, las personas físicas y o morales y servidores públicos cuyos nombres, representaciones y firmas fueron al final de esta acta. Preside el acto del ingeniero Ruy Horacio Montello Lara, subdirector de obras en representación del director general del centro S.S.T. Nayarit, apuntado en el oficio número 6.17404, 044-2019, de fecha 10 de enero de 2019, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Acto seguido, se procedió a pasar listas de asistencia y recibir el sobre cerrado que contiene las proposiciones técnicas y económicas que presentan los títulos licitantes. Acto seguido, se llevó a cabo la apertura del sobre que contiene las proposiciones, así como la documentación distinta a las mismas, procediendo a hacer constar la documentación presentada y solicitada conforme a lo establecido en la computatoria u oficio de invitación y sin que ello implique la evaluación de su contenido. A continuación, se indica el nombre y los importes de las proposiciones de las licitaciones de los licitantes participantes. Asociación en participación, Félix Leonardo Alcántara de la Cruz y construcción y mantenimiento de servicios y tripulados SADCB, un importe sin IVA de 5 millones 426 mil 215 pesos con 39 centavos. Asociación en participación, supervisión y mantenimiento de vías terrestres SADCB y Salvador Ortiz Tapia, 3 millones 742 mil 132 pesos con 55 centavos. Asociación en participación, licenciados ingenieros obras y servicios SADCB y ingeniería aplicada adaptada por SADCB, 3 millones 664 mil 680 pesos con 61 centavos. Cristian Rubén González Román, 3 millones 561 mil 252 pesos con 27 centavos. Perra y Món Esquivel Medina, 4 millones 93 mil 517 pesos con 39 centavos. Héctor Saúl Dávila Redondo, 2 millones 507 mil 76 pesos con 14 centavos. A efecto de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes esté en condición de analizar el contenido de las proposiciones recibidas, se cita a los participantes a las 20 horas del día 1 de abril de 2019 para que acudan a esta misma sala en donde se dará a conocer el fallo de esta licitación y en presencia de quienes asistan y que firmarán el acta que al efecto se promueve. Hechos relevantes y manifestaciones. La empresa, asociación y participación, Félix Leonardo, Alcántara de la Cruz y Construcción y Mantenimiento, Servicios Incitulados, SADCB. En la documentación solicitada en el numeral 11 de la base 13ª y en la junta de declaraciones de esta licitación en el numeral 6, inciso 12, de esta licitación que a la letra dice relación de bancos de materiales propuestos por el licitante que cumplan con las características y cualidades señaladas en las especificaciones de la dependencia para la construcción de pavimentos, base, carpeta asfáltica y concretos, anexo, anexar, croquis de ubicación de los bancos y planta de asfalto distinta a utilizar, cartas compromiso de los transportistas, tarifas de acarreo de acuerdo al formato 06, comite presentar las tarifas de acarreo solicitadas para la ejecución de los trabajos para esta licitación. La empresa asociación en participación, licenciados ingenieros, obras y servicios SADCB, ingeniería aplicada dando SADCB en la documentación solicitada en el numeral 10 de la base 13ª de esta licitación que a la letra dice relación detallada del equipo y personal indicando cargos y categorías que pretendan emplear para el control de calidad de la obra, el currículo del jefe de laboratorio laboratorista, copia de las especificaciones particulares y institución de control de la calidad durante la construcción o conservación de carreteras, el P20, control y aseguramiento de calidad, firmada de aceptación de su cumplimiento, anexar el catálogo de conceptos de control de calidad, pruebas asociadas del campo y laboratorio, así como el programa de actividades de control de la calidad de la obra o camembertada del laboratorio, así como las cartas compromiso del personal del laboratorio que confirma autógrafa. Omite presentar currículo de la empresa y del personal del laboratorio con el que se llevará a cabo el control de la calidad de los trabajos para esta licitación, así como la copia de la EP20, control y aseguramiento de calidad. En la documentación solicitada en el numeral 11 de la base 13ª y en la junta de declaraciones de esta licitación, en el numeral 6, inciso 12, de esta licitación que a la letra dice relación debajo de materiales propuestos por el licitante que cumplan con las características y cualidades señaladas en las especificaciones de la dependencia para la construcción y palimentos, base, carpeta asfáltica y concreto, anexar propios de ubicación de los bancos y plantas de asfalto, distancia de los acarreos, volumen a extraer, cartas compromiso de suministro de los materiales, a utilizar las cartas compromiso de los transportistas tarifas de acarreo de acuerdo al formato 06, omite presentar las cartas compromiso para el suministro de concreto hidráulico solicitadas para la ejecución de los trabajos para esta licitación. La empresa de Héctor Saúl Dávila Arredondo, en la documentación solicitada en el numeral 10 de la base 13ª de esta licitación, cada letra dice relación detallada de... del equipo personal indicando cargos y categorías que pretende emplear para el control de calidad de la obra, el currículum del jefe de laboratorio, laboratorista, copia de la licitación particular, ejecución de control de calidad, durante la construcción o conservación de carreteras, en 20, control y aseguramiento de calidad, firmada de aceptación de su cumplimiento, anexar el catálogo de conceptos de control de calidad, con sus pruebas asociadas del campo y laboratorio, así como el programa de actividades de control de calidad de la obra, en hoja enfrentada del laboratorio, así como las cartas compromiso del personal del laboratorio, confirma autógrafa, omite presentar la carta compromiso de la empresa del laboratorio que llevará a cabo el control de calidad. Omite presentar programa y presupuesto de control de calidad, como se solicita en el inciso 6, numeral 7 del acta de primera de punta de aclaración, que a la letra dice, se reitera que deberá incluir, de acuerdo al programa de actividades y ejecución de los trabajos, un programa detallado de seguimiento de control de calidad, que sea técnicamente factible y aceptable desde el punto de vista de su realización física, indicando la prueba y número de ensayos quincenales, así como el presupuesto para tal efecto. En la documentación solicitada en el numeral 11 de la base décima tercera, y en la junta de aclaraciones de esta licitación en el numeral 6, inciso 12, que a la letra dice, inciso 12, de esta licitación que a la letra dice, relación de bancos de materiales propuestos por el licitante que cumplan con las características y calidades señaladas en las especificaciones de la dependencia para la construcción de pavimentos, base, carpeta asfáltica en concreto, anexar croquis de ubicación de bancos, distancia de agarreo, volumen a extraer, cartas compromiso de suministro de los materiales a utilizar, cartas compromiso de los transportistas, tarifas de agarreo, de acuerdo al formato 06, omite presentar calidades de los materiales de banco, las cartas compromiso para el suministro de materiales, tarifa de agarreo, solicitados para la ejecución de los trabajos para esta licitación. Se apunta a la presente acta copia de la constancia de recepción o acuerces de recibido de los documentos entregados para cada licitante, de conformidad con los establecidos en los artículos 34, fracción 9 y 61 del reglamento de la ley de obras públicas y servicios relacionadas con las mismas. Las proposiciones se reciben para su evaluación y para efecto de lo dispuesto en el artículo 51 de la mencionada ley. La recepción se entenderá realizada una vez que ésta se analice durante su evaluación, por lo que hasta el fallo se indicará si la proposición fue desechada por incumplir la mencionada disposición legal. Los licitantes participantes eligieron al ingeniero José de Jesús Esquivel López, representante de la empresa de Perla, Ivonne Esquivel Medina, para que de forma conjunta con el servidor público que preside el acto, rubrite la carta de proposiciones y el catálogo de conceptos de las proposiciones de los licitantes para constancia documental. Para constancia, en fin de que resulten sus efectos legales correspondientes, se rubricó y firmó la presente acta por los que intervinieron en este acto, entregándose las copias de esta e indicándose que se encuentran en las oficinas de la convocante por vía electrónica a través del sistema Compranel. Se informa a los licitantes que de la presente acta se fue una copia de la Dirección General Normativa correspondiente para su conocimiento. Gracias. 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 Habiendo llevado a cabo la presentación y apertura de proposiciones a la licitación número ELEO-009957-E51-2019, a nombre de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes agradecemos su participación. A efecto de realizar la evaluación valentativa de las proposiciones esperamos su asistencia a la Junta Pública de fallo en el lugar, fecha y hora centrada en el acta que se les acaba de entregar. Muchas gracias por su participación.